Atacando con la pelota Peñarol lentamente, sale jugando del fondo, balón a la mitad de la cancha, viene para que domine por sector central, quedándose el capitán Gargano con el Félico dominado. Ahora mete el pelotazo largo, se durmieron, penales. A ver si el árbitro escogó penal y está bien, lo dije sin ver. Hay penal, qué error del árbitro, qué error del guardameta Juan González. Sale a destiempo, vino un pelotazo, parecía que no, que era un pelotazo totalmente intrascendente, sin ninguna pretensión, pero aquí está en destacar la voluntad que tuvo Giovanni González, en la decisión que tiene para ir a buscar la pelota, aunque el pase, mire usted, era perdido el pase, pero Giovanni González intuye que iba a haber un toque al arquero, la fue a buscar y hay penal claro, inobjetable e irreprochable a la decisión del árbitro. Sí, sí, sí. Ahora, qué error defensivo de Sudamérica, ¿no? No, pero la virtud de Giovanni González. No, no, lógicamente no queremos sacar esa virtud de González que entendió que podía pasar lo que pasó, pero esa bajada de pecho fue corta para el arquero que de ahí surge el penal. Cualquier otro jugador queda parado porque ve que es pelota de lateral, si no va a buscarla, Giovanni González fue a buscar, intuyó que la pelota iba a jugar en lateral para el arquero, se mete entre el lateral y el guardameta Juan González, y llega al tiempo Juan González y hace penal. Es penal, lo pueden ver por el VAR mil veces, que obviamente el penal está cobrado y es correcto. Fue claro el penal. Bueno, Cepelini va a rematar, Cepelini va a rematar el penal para Peñarol, que apura ponerse 1-0 en el score. Ahí está Pablo Cepelini, toma carrera, mira, fijamente la pelota. Ayer, marrón, penal, el goleador, Largesio, ¿no? Le atajó al arquero River. Bueno, vamos a ver, Cepelini con manos en la cintura, mirando al piso, se adelanta un poquito el guardameta Juan González. Ahí penal favorable Peñarol, que puede anotar la apertura del score. Un penal bien cobrado contra Giovanni González. Mira atentamente el técnico de Peñarol, Mauricio Larrera, puede anotar la apertura del score, arco que sería de la Amsternal. Llega Pablo Cepelini, llegó, tiró, gol. Gol, gol de Peñarol. Pablo Cepelini, notable, esperó el movimiento del arquero que se jugó a la derecha y con gran tranquilidad. Bueno, encuentra Peñarol un muy buen ejecutante desde el punto penal. Encuentra Peñarol un buen definidor desde el punto penal. Pablo Cepelini, le pegó con jerarquía, esperó el movimiento del arquero, la cacheteó suave y Peñarol gana el partido 1 a 0 ante Sudamérica a los 37 minutos del primer tiempo. Muy bien ejecutado el penal, está ganando Peñarol. Vamos a ver cómo toma Sudamérica ese gol. Va a seguir defendiendo así, va a atacar un poco más, va a poder Peñarol atacarlo de contragolpe, va a tener más espacio. Vamos a ver lo que resta del primer tiempo. Se agacha, se agacha el juego de Sudamérica, pero yo no veo la pelota, está la pelota así, resta de cabeza el jugador de Sudamérica y el jugador de Peñarol que va a restar la pelota lo primer día a Sudamérica y le pega en la cabeza. Bueno, yo no sé si le pega en la cabeza o pega en la pelota. Sí, vamos a ver. Aquí está en esta jugada. Yo para mí saca la pelota el jugador de Peñarol. Saca la pelota el jugador de Peñarol, ahí está. Puede haber jugada peligrosa. Sí, pero no tiene nada que ver. A ver. No, ninguna intención. Para mí, el que va al encuentro del jugador de Peñarol... El que pone la cabeza es el jugador de Sudamérica. Sí, está bien, pero si le pega en la cabeza es penal igual. Pero para mí le pegó la pelota. Le pegó primero la pelota. A ver, resta la pelota. Le pegó en la canilla incluso al jugador de Peñarol, porque si le pegara la cabeza del jugador de Sudamérica, la pelota no salía para el lado que salió. En la cabeza del jugador de Sudamérica... Para mí no hay penal. En esta, para mí no hay penal. Puede haber existido una jugada peligrosa. Con una pierna levantada muy arriba. Pero lo tuvo. Muy cerca de la cabeza del jugador de Sudamérica. El jugador de Peñarol ni lo miró al jugador de Sudamérica. El jugador de Sudamérica le... A ver, a ver. Ve, ahí pega la pelota. A ver, aquí está. Ahí resta la pelota. Sí, resta la pelota. Resta la pelota, pero la cabeza del jugador de Sudamérica está muy cerca. Es una jugada difícil de verla igual, Beto. Por eso está demorando tanta, ¿no? Incluso queda la duda si le pegó en el pie o en la cabeza del jugador. Todavía no es muy clara la imagen. A ver. Yo, para mí, pega en el pie cerca de la canilla del jugador de Peñarol. Y lo está repasando una y otra vez. A ver qué va a cobrar el árbitro. A ver qué va a cobrar el árbitro si cobra... Penal cobró. Hay penal y tarjeta amarilla para... Para Carlos Rodríguez, ¿eh? Hay penal para Sudamérica. Hay penal para Sudamérica. Yo, para mí, para mí, en mi opinión, no fue penal. En mi opinión. Lo que veo en la televisión es que la pelota le pega en la pierna o el pie al jugador de Peñarol. Pudo haber existido el contacto después, pero llega la pelota al jugador de Peñarol. Para mí resta la pelota el jugador de Peñarol y la cabeza del jugador de Sudamérica es el que le pega en la pierna al jugador de Peñarol. Que no tuvo absolutamente ninguna intención de pegarle la cabeza porque el que restó fue la pelota. Un penal muy confuso, no fácil de decidirlo. La imagen que tiene el árbitro es la misma que tenemos acá, ¿no? Es la misma imagen televisiva. Lo voy a traer del monitor. Miren, miren, Rodríguez que le está reclamando al árbitro del partido. Vamos a ver las consecuencias de eso porque realmente el tema arbitraje, el tema VAR es complicado. Bueno, hay penal para Sudamérica. Señoras y señores, viene de un penal a instancia del VAR. Le sigue reclamando Gargano. Yo, para mí, rechaza la pelota el jugador de Peñarol. Agacha la cabeza al jugador de Sudamérica. Y puede haber existido una jugada peligrosa porque la pierna del Paco Rodríguez va muy arriba. Pero toca la pelota, no toca el rival. Pero, bueno, el árbitro ve otra cosa. Hay penal. Lo va a tomar quien? Jimena, aparentemente. Va a sacar, va a rematar el penal de Sudamérica. Puede empatar el equipo Buzón. Estamos en los 26 minutos, 27 de juego ya de este segundo tiempo. Hay penal favorable al equipo de Sudamérica. Y con penal, a pesar de haberlo en el VAR, muy discutido, difícil de cobrarlo. Va a venir el remate. Atención a Gazapodro, Guarameta, Dabson. Tiro, gol, gol, gol de Sudamérica del punto penal. El remate muy bien ejecutado, eh. Muy bien ejecutado. Cuando Dabson fue, intuyó, fue donde iba la pelota. Pero el disparo, en definitiva, fue muy bien dirigido. Abajo y contra el palo. Muy bien rematado. Creo que fue Joaquín Pereira, el hombre que remató el penal. Andrade. Andrade fue. Tomás Andrade, el chico que remató el penal. Bien dirigido de zurda. Costado izquierdo del arco. Rasante remate, empata Sudamérica. Un penal polémico que termina rematando bien Andrade y termina decretando la igualdad. Están uno a uno. Tomás Andrade, autor del empate. En contra el poste, ¿no? Allí fue la pelota Daxon, pero no pudo tomar el contrato porque iba muy contra el poste. Bien ejecutado y en uno a uno lo estaba buscando Sudamérica.